¡Hola! Bienvenidos al canal de Cosas de Dieguito y su mamá. ¿Qué podemos hacer con un puñado de lápices y un sacapuntas? ¡Esta maravilla! Si queréis ver cómo se hace, quedaros que os lo enseño ahora mismo. Os dejo con los materiales. Vamos a necesitar barritas de silicona, pistola de silicona, lápices de colores. Yo voy a utilizar 24. Un sacapuntas, un portafotos que tengamos por casa viejo, cola blanca y una sierra de marquetería. Empezamos cogiendo medida de los laterales. Como veis, este marco en este caso tengo esta parte un poquito más ancha que esta parte. Entonces, voy a cortar los lápices que vayan a ir aquí en esta zona, un poquito más largos y los lápices que vayan a ir en esta, un poquito más cortos. Voy a coger medida de aquí, pues más o menos cortaré los lápices así. Y con la sierra de marquetería, ahí, vamos cortando. Este ya lo tenemos. Ahora, con esta medida, ponemos al lado del lápiz que estamos cortando. Lo vamos a cortar por donde marca la punta. Una vez tenemos este trozo, que no tenemos punta por ningún lado, se la vamos a sacar con el sacapuntas. Vamos a hacerlo despacito y procurando que no se nos rompa la viruta que nos va a salir, porque la viruta la vamos a usar también para poner en el marco. Bueno, y una vez le hemos sacado la punta, ya está listo. Y vamos a repetir el proceso con todos los lápices. Tengo aquí varios ya. Estos son más cortitos, que son los que vamos a ir poniendo aquí. Y estos son un poquito más largos. Yo voy a seguir y en cuanto los tenga, empezamos con el marco. Bueno, como veis, ya tengo aquí lápices cortados. Y ahora lo que estoy haciendo es, de la viruta, que vamos a usar también, estoy cogiendo todos los fragmentos de mina que se quedan, de colores. Eso lo estoy juntando todo, porque también lo vamos a usar. Si tuvierais poco, lo único que hay que hacer es sacar más punta a los lápices. ¿Veis? Ahora, lo que vamos a hacer es, con un poquito de cola, vamos a ponerle aquí, en el borde, y le vamos a poner el color. Así tiene que quedar. Voy a arreglar un poquito aquí. Y ya está. ¿Veis? Todo el borde. Y mientras se va secando esto, lo que vamos a hacer es, encolar con mucho cuidado, las virutas. Y esto es para que coja un poquito de rigidez, y no se nos rompa cuando vayamos a trabajar con ellas. Voy a ir encolando. Yo voy a coger los colores más llamativos, para que quede más alegre y más vistoso. Como siempre os digo, a vuestro gusto. Ponemos bien de cola por todas las virutas que creamos necesarias. Ahora después os digo cuántas voy a usar yo, pero como vuestros marcos serán diferentes, tendréis que usar distinta cantidad, o si no queréis usar, no la uséis directamente. Voy a seguir, y ahora vuelvo. Bueno, ahora vamos a empezar a pegar los lápices. Para ello vamos a usar la pistola de silicona, y lo que vamos a hacer es poner silicona en el lápiz. Y lo vamos a pegar. Si alguno queda con alguna imperfección, lo que vamos a hacer es ponerle la silicona en la parte donde tenga la imperfección, y lo vamos a pegar. Yo los voy a pegar uno para arriba y otro para abajo. Podemos usar una lima, un lija, para la parte de atrás de los lápices, porque algunos se quedan con rebabas y no quedan bonitas, entonces tenemos que pasarle un poquito y se quedan perfectos. ¿Veis lo que os digo? Le pasamos un poco y se queda perfecto. ¡Veis lo que os digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veis que esto no se ve prácticamente pero lo hemos hecho Lo he hecho para evitar que se vea el corte del dibujo que lleva el marco entre las puntas de los lápices ¡Suscríbete al canal! Y con este lápiz terminamos ya de pegar Vamos a coger viruta, la que no hemos encolado, la vamos a usar para cubrir estas zonas Entonces lo que vamos a hacer es romperla Y cuando la tenemos hecha cachitos pequeños, ponemos cola Echamos la viruta Presionamos bien para que se quede bien pegada Y repetimos el proceso en todas las esquinas Ya está puesto en las cuatro esquinas Y ahora lo que vamos a hacer es darle una manita de cola para terminar de fijarlo Damos la mano de cola a las cuatro esquinas y dejamos secar Solo hay que darle a las cuatro esquinas, a lo que hemos puesto con la viruta de los lápices Bueno y ahora que ya está prácticamente seco Vamos a poner las virutas para terminar el trabajo Vamos a ponerle un puntito de silicona No demasiada para que no se vea Y vamos colocando las virutas donde y como queramos Mirad como ha quedado Tenemos que quitarle los hilos Bueno y aquí está el trabajo ya terminado Mirad que precioso ha quedado Que colorido Ideal para decorar habitaciones de niños Para regalar en cumpleaños Muy sencillo de trabajar Y ya veis lo que ha costado hacerlo Que lo que más trabajo lleva es cortar los lápices Espero que os haya gustado Si es así Suscríbete al canal si aún no lo has hecho Así recibirás noticias sobre nuevos vídeos Cal pulgar arriba Deja tu comentario Y solo me queda mandaros un millón de abrazos Y nos vemos en el próximo vídeo